Música Hola señores, ya estoy en el vuelo retuborizado En el primer día en el vuelo retuborizado El ambiente está cambiado Por el que te adentro tiene que saltar Una pancata, dos granulajas Ahora te va a saltar la alinación del Real Madrid Una vez que estoy corriendo, que estoy corriendo A mientras que hay señores En el partido donde tiene los 28.000 personas Para conocer el 1 por del partido A mientras que hay señores El partido donde tiene los 28.000 personas En el partido donde tiene los 28.000 personas Ahora se ve a la mitad, se ve a la mitad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!